¡Suscríbete al canal! Muchas de ellas las dejamos ya hechas, así que fenomenal, ya estamos como más tranquilos de decir, mira, ya hemos hecho un montón de cosas, ya lo llevamos todo organizado, así que muy relajados ahora mismo. Yo tenía ganas también de eso, de dejar como ya cuantas más cosas pudiera dejar hechas, dejarlas ya hechas, porque la verdad que hay muchas que hasta el final final, hasta la última semana, pues no las puedes dejar completamente hechas, pero todas las que pudiera ya dejarlas hechas y poder tener, pues aunque no fuera un día entero de relax, tener ratos, ¿no? De estar ya tranquilos, ¿no? De estar pensando, ¡ay, tenía que hacer esto, tengo que ir a comprar todavía, no sé qué, tengo que ir a coger esto para completar el regalo de los hermanos o lo que sea! Ya todavía me quedan cosas de esas, por supuesto, lo que os digo, que al final esas me van a quedar hasta el día de la boda prácticamente, pero que ya mucho mejor, está todo ya reconducidito, muy bien, muy bien. Y como ya está todo reconducidito y ayer hablamos y nos tranquilizó mucho el chico, pues hoy, nada, ha sido una mañana súper relajada para mí, no tenía nada que hacer, así que me he... A ver, siempre tienes cosas que hacer, ¿no? Pero he dicho, no, todas esas cosas ya pueden esperar y me lo he tomado más de descanso. Y me he puesto a organizar las cosas del armario de verano, de los bikinis y las toallas y todo eso, que no lo tenía organizado, y luego me he ido a la piscina. Me he bajado a la piscina, me he cogido mi libro y he dicho, tengo unas ganas de no hacer nada, o sea, de lo único que voy a hacer en estas dos horas es leer, tenía ganas de eso. Y eso he hecho. Me he tirado dos horas leyendo, debajo de una sombrilla y en la piscina, tan a gusto. Y después me he ido a comer a casa de mis padres, así que fenomenal, porque no he tenido que hacer la comida. Y luego, pues bueno, ahora estoy ya en casa, tengo un té preparado y estoy esperando que se enfríe un poco porque está ardiendo. Y eso es lo que voy a hacer. Me espera ahí el té. Tranquilidad aquí en el sofá. Y bueno, sí que me he traído el libro de donde tengo yo anotadas todas las cosas de la boda y eso, que lo voy a echar un vistacillo por si acaso hubiera algo que se me está pasando o yo qué sé. Pues oye, estos días la verdad que hay que estar mirándolo de vez en cuando para que no se nos escape nada de lo que hay que hacer. Y nada, en realidad eso es lo que voy a hacer ahora hasta las seis o así. Y eso que son las tres y media. Voy a estar aquí tirada casi tres horas. Y luego tengo una limpieza que me va a hacer la chica de estética. Pero no es una limpieza de estas profundas, sino que va a ser una limpieza por encima, me ha dicho. No sé muy bien cómo será, pero bueno, me imagino que será tipo esfoliación y así. Pues un poquito más que la esfoliación, pero no llega a ser una limpieza ni nada. Y luego me va a poner un tratamiento de hidratación. Y tengo unas ganas porque eso ya sí que va a ser para el final del día, para relajarme y totalmente para mí. Y fijaos, una de las cosas que me estaba encantando por esto de la boda era eso. El tener esos ratos para mí. De que me mimen, que me peinen, que me maquillen. Porque yo sé mucho de hacerme yo esas cosas, ¿no? Incluso estuve tentada de maquillarme yo. Porque total, pues yo los productos que tengo no son malos. Me aguantan bastante, sí que me sé sacar partido. Que la verdad es que hay mucha gente que no sabe, que no sabe bien maquillarse, no sabe bien los tonos que les van y todo eso. Y yo pues por suerte, más o menos, sí que sé todo lo que me va a mi cara. Entonces, y soy una persona pues que sí que me maquillo normalmente. Así que estuve tentada hasta de maquillarme yo. Pero luego dije, mira, es un día para que me lo hagan y me mimen y me cuiden. Así que nada, que me lo hagan. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho y que creo que deberíamos hacerlo más. No de esto de, bueno, por la excusa de la boda que me hagan un masaje. O por la excusa de la boda, pues eso, que me hagan un tratamiento de hidratación en la cara. Pues no, tendríamos que hacerlo más y yo creo que voy a tomar nota y lo voy a intentar hacer más. Sí, voy a ver si está ya mi té listo y me tomo un poco. Y yo pues por la excusa de la boda que me hagan un poco. Un tratamiento, bueno, el producto se llama Elumen. Y es un tratamiento, es, sí que aporta un poco de color pero muy poco. Y luego en realidad es como un tratamiento, es como si fuera maquillaje para el pelo porque está chulísimo. Te hace un poco de todo, te da grosor, te da suavidad, te da brillo. No sé, es como si tuvieras el pelo muchísimo más sano. Está genial. Y también me he pasado por la tienda, por azar, novias y me he cogido el, el este, ¿cómo se llama? El tocado. Es que no se ve porque está el lazo este. No sé si se ve. A ver, lo voy a sacar y así lo veis mejor. Tiene estos lazos en las esquinas pero esos no lo vamos a utilizar. Y mirad, yo creo que así lo veis fenomenal. Bueno, no sé si se ve muy bien pero eso en las fotos de la boda y esas cosas lo veréis mejor. Es así y se puede doblar y lo puedes poner como de varias maneras y tal. Y ya Lorena la peluquera, vaya, ya Lorena la peluquera me lo apañará a ella para que quede bien chulo. Ayer os dejé en lo del tratamiento, bueno, no, os dije que había ido, no, os dije que iba a ir al tratamiento pero luego ya no volví a grabar porque ya era súper tarde. Salí de lo del tratamiento de la piel de la cara y tal, salí a las 9 y 20 o así, sí, a las 9 y 20 justo salí del sitio. Así que claro, ya llegué a casa destrozaica pero súper bien porque claro, me hizo el... Sí que me hizo limpieza, al final sí que me hizo extracción, mirad, por aquí tengo alguna marquita porque sí que fue una limpieza un poco más profunda al final. Pero súper bien, la verdad que me quedó la cara muy, 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 muy lisita, muy suave, muy fina y los productos que me echó eran geniales porque yo sentía que me estaban actuando, que me estaban haciendo algo porque hay veces que te echan productos que parece que no te están haciendo nada y además eran como respetuosos con la piel y ella supo perfectamente cuál echarme a mi cara, a mi tipo de piel y todo eso, así que fenomenal, la verdad que me ha ido muy bien. Y el pelo ahora lo tengo tan suave, me ha cortado un poquito las puntas pero bueno, más que las puntas ha sido muy raro porque me ha cortado como puntas de las puntas, ha sido muy raro. Yo no veía caer pelo por ahí, me decía, te lo estoy cortando eh, aunque no veas nada. Y lo tengo ahora pues eso, como muy saneadito, pero aún así largo, largo, largo. Bueno ya cuando veáis este vídeo ya me habréis visto de novia, ya estaré por ahí, estaré, pues no sé si estaré en la India o en Maldivas ya, no sé. Bueno, la verdad que tenemos unas ganas, hoy Rodrigo me decía, no sé si he cogido unos cangrejos que ha hecho mi madre y para llevárselos a su madre y dice Rodrigo, no sé si los he cogido del maletero o los he dejado en el maletero. Y hoy me dice el pobre, pues si sí que los había cogido, ya los tienen mis padres. Y le digo, si es que nos hace falta descansar ya, tirarnos por ahí en un hotel, en la playa, donde sea y que nos lo hagan todo. ¡Ay, si van los patitos por ahí! ¡Ay, que van a cruzar! ¡Buah! Este es un parque donde hay patos y acaba de salir del parque una mamá patita con todos sus patitos bebés detrás de ella. Y claro, ahí justo es una de las carreteras más así que cruzan Valladolid, es el Paseo Zorrilla se llama. Y han cruzado la carretera, los dos tramos. Y me ha dado una cosina porque pobrecitos, pero justo los coches han parado y les han dejado cruzar. Y es un tramo por donde los coches no pueden ir a más de 50, pero oye, no van despacio, vamos. Y se han parado ahí en seco todos y les han dejado pasar. Pobrecitos, ¿dónde irá? Bueno, por ahí está el río, igual se va hasta el río. No sé dónde les lleva a los pobres patos. Estoy agotadita, pero es que son las 4 menos 10 de la tarde y mi hermana y mi madre tienen la última prueba de su vestido, creo que es. Sí, me parece que sí. Ahora a las 5 de la tarde y, jo, me da como pena irme a casa y volver a bajar. Claro, si me voy a casa, es que no, porque tengo el coche todavía un poco lejos de aquí. Y en lo que llego al coche se me hacen las 4, 4 y algo. Y tendría que salir de casa a las 4 y media para llegar a la tienda, pues es que en lo que he llegado a casa tengo que volver a salir. En cambio, si me quedo aquí, estoy al lado de la tienda, pero me toca esperar una hora, claro. Así que, lo que os digo, estoy muy cansada, es como que me voy durmiendo por las esquinas. Yo creo que es el calor y de verdad los nervios, porque yo no me noto nerviosa, me noto normal. Pero sí que he notado, fijaos, que todo el mundo me está diciendo que estoy más delgada. Y en realidad... ¡Ay, me encanta este paseíto! ¡Qué chuli, ¿verdad? Mirad por aquí. ¡Qué bonito! Pues... Ah, que todo el mundo me está diciendo que estoy más delgada. Pero es que yo peso lo mismo. No sé, pero me dicen que es como de volumen, de cintura, como que tengo menos cinturina. Y la verdad, a ver dónde me podéis ver, que sí que me estoy notando menos. O sea, por ejemplo, esta falda... Es la primera vez de este año, de este verano que me la pongo. Y, jope, pues sí que... Me baja más a la cadera que... A ver, es que estoy aquí de cualquier manera. ¿Veis? Me baja aquí, que de aquí ya empieza mi cadera. Y antes me la ponía más aquí, más en la cintura. Y voy andando y encima se me va subiendo, se me va subiendo al andar. Bueno, un paripe con la... Con la falda esta. Pero bueno, yo lo que os digo, sí que me estoy notando eso. Como el estómago mucho más plano y como más cinturita. O igual es mi percepción también de... Porque la gente me lo dice, no lo sé. Pero sí que es verdad que al ponerme la faldita esta, lo he notado un poco. Y en algunos vaqueros también. Me estoy poniendo el cinturón en un agujero más. O sea, que igual sí que he perdido algo de volumen. Y yo me pensaba que no. No lo sé. ¿Sabéis qué voy a hacer? Eso, como al final me voy a quedar. Voy a empezar a esperar a que se hagan las cinco. Y ir a la tienda de azar novias. Pues porque el vestido de mi hermana y el de mi madre son de allí. Y el de la madre de Rodríguez, de la madrina, también es de allí. Y eso, me voy a esperar a que abran la tienda. Pero es que me he comido un bocadillo. Porque me había traído un bocadillo de aguacate con pechuga y un poco de aceite de oliva. Y también una manzana y unos pistachos. Pero es que ya me lo he comido y estoy como muero de hambre todavía. Tengo como que no tuviera energía. Estoy muy apagadilla. Así que hay un Burger King aquí al lado. Y oye, para que se me haga mejor la espera, creo que me voy a ir a por un heladito o algo. Algún postrecín así de estos helados. Que hace mucho calor. Y me lo voy tomando. No sé si me sentaré ahí, depende cuál me pida. O me lo voy tomando. Por el camino. Y me siento por aquí. No sé. Ya veremos. Pero algo me voy a coger porque lo necesito. Que me desmayo. No sé. 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 Se viene conmigo. Vamos. Chicos. Vámonos. Mira, antes la gente venía mucho aquí a este parque A hacerse las fotos de la boda Bueno, antes La verdad es que hace unos meses Hemos visto también a una pareja de novios Ya que todavía lo hacen Y esta es una parte de las más bonitas Con las rosas He encontrado a este que está aquí en pleno cortejo Pero ponte para acá que si no, no te va a ver Pues nada, me voy a quedar aquí en este banquito No sé si lo vais a ver, sí Hasta, bueno, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!